El siesta suites se encuentra justo al lado del campo de golf más palomas y dispone de piscina climatizada libre, productos químicos, sauna, pista de squash y campo de práctica de golf. Todas las suites disponen de ducha de hidromasaje y conexión wifi gratuita. Las suites del siesta son amplias y cuentan con dos dormitorios, dos baños y terraza y solarium privados. También incluyen dos televisión de pantalla plana, reproductor de DVD, ordenador privado de uso gratuito, vestidor y zona de estar diagonal, cocina con lavavajillas. Además, los huéspedes recibirán pan recién horneado cada mañana. El siesta suites abarca una superficie de 2.000 metros cuadrados y está a poca distancia a pie de la playa y de las famosas dunas. También proporciona aparcamiento privado gratuito. El establecimiento cuenta con videoteca, gimnasio, impresora, fax y zona de barbacoa en el jardín. Asimismo, ofrece servicios de masaje y de enlace con el aeropuerto bajo petición. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.